¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la cita de los domingos, a la cita con el deporte en esta casa en Popular Televisión. Además, después de un fin de semana donde hemos disfrutado de esa pretemporada del conjunto de Lucas Murcia del equipo de Quintana con dos partidos en Lleida frente al conjunto de Iberostar Tenerife y también frente al conjunto de Laura Alcucha. Dos partidos, uno viernes y otro domingo, esta tarde a las 7 y media, hace poquito que terminaba, que hemos disfrutado con Javier Moñino y con Sebas Serrano, dos personas que nos acompañan desde ya para analizar, bueno, lo que está siendo la pretemporada del conjunto universitario y sobre todo esos dos encuentros en particular que hemos visto en esta casa en Popular Televisión. También se une en esta primera parte Joaquín Martínez. Muy buena Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y que nadie se preocupe que luego volverán los futboleros, volverá Otón, volverá Fermín, también está por ahí detrás ya Carlos Sánchez para hablar del Cartagena y para analizar toda la jornada en la segunda y la segunda división B, además de la tercera, además del fútbol femenino, además de la división de honor de juveniles, la Vuelta a España que ha terminado, también la final en el torneo de Teri y Tenico Almagro que ha caído. O sea que todavía tenemos muchísimas cosas por delante, ya saben que hasta las 12 de la noche. Sebas Serrano, venimos disfrutando de ti durante estos últimos días, pero bueno, una vez más, darte las gracias por estar otra temporada más aquí acompañándonos. Muchas gracias por eso de disfrutar de mí estos días. Para mí ha sido un placer tener la oportunidad de comentar en los dos partidos amistosos de Lucas Murcia junto a Javier Moñino. Y nada, otro placer, como siempre ya lo sabéis, poder acudir aquí y charar un ratillo de baloncesto en esta casa. Sebas que ha sido pareja de baile con Javier Moñino, que también está ya con nosotros. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Y empezamos ya, si os parece, a analizar lo que han sido los dos encuentros. Empezamos por el que hemos disfrutado esta tarde una revalida después de ganarle en tierras gallegas en el primer partido de pretemporada al Laboral Kutsa. La segunda ocasión en la que se medían tanto el conjunto de Quintana frente al conjunto de Sito Alonso. Y bueno, de momento han caído las dos victorias del lado universitario. Esperemos que vuelva a pasar lo mismo cuando nos veamos las caras a la hora de la verdad en la competición. Pero bueno, a bote pronto, César, ¿sensaciones? ¿Qué te ha parecido el equipo con muchas caras nuevas, también con caras que continúan, como la de Facundo Campazo? Sí. Bueno, hombre, yo creo que el partido de hoy ha sido algo irregular. El equipo de Lucas Murcia en la primera parte, ¿no? Los dos primeros cuartos ha estado un poco errático, ha faltado intensidad defensiva, no ha tenido, no ha tenido, bueno, ha habido ciertos desajustes, ¿no? Lógicos también a estas alturas de la pretemporada, que precisamente estos partidos son para ensamblar, para acoplar los jugadores, los sistemas. Y en ataque también ha habido ciertos desajustes, se ha usado en momentos del tiro de tres. Pero en la segunda mitad, yo supongo que también el cuerpo técnico de Lucas Murcia habrá puesto las pilas, habrá comentado con los jugadores los fallos, las cosas que habían que mejorar. Y ha habido más intensidad defensiva y en ataque se ha jugado con más fluidez, con más acierto. También es verdad que el Baskonia contra el que se ha enfrentado el equipo murciano... Es un poco engañoso. Es un Baskonia B, ¿no? Porque, aunque tiene jugadores de calidad, pero la mayoría de los que han jugado, y creo recordar que ahora mismo solo Begua, Rafa Luz y Serardakis son jugadores de la primera plantilla. El resto son jugadores que han fichado un contrato temporales para hacer la pretemporada y ayudar al equipo, y chavales jóvenes de 15 y 17 años, ¿no? Pero bueno, lo importante es que las sensaciones en general, salvando, ya te digo, algunas irregularidades han sido buenas, sobre todo de algunos jugadores, ¿no? Algunas individualidades, que es lo que más llama la atención, ¿no? Estamos viendo las imágenes como hay ahí uno, sobre todo, que no baja ni una velocidad, como es el caso de Sadiel Rojas. Sí, bueno, ese ya lo sabemos. Y luego otro, como ha visto, que está siendo una de las grandes, no sé si sorpresas, Javi, Joaquín, de esta parte de la pretemporada que llevamos. Hombre, sorpresa, no sé yo si decir, porque sí que ha tenido temporadas anteriores buenas, pero como tú bien dices, para el gran público es desconocido, pero sí que en esta pretemporada está convenciendo hasta el punto de que hemos hecho una encuesta esta tarde de cuál era de los extranjeros que se han fichado el favorito de los aficionados y con más de 120 votos, él era el segundo con más de un 30% de los votos. Ahí lo está moviendo también en tirar de tres. Es un jugador que está convenciendo. Facundo, ¿no? Sí. No, no, digo, extranjeros fichados. Ah, de los que ha fichado, vale. El primero es Martín Aspocius, claramente, con más de un 40% de votos, y el segundo es Soko, con más del 30% de los votos. Hoy ha estado muy bien, hoy ha anotado 15 puntos y ha sido lo que tiene que ser, un jugador que aporte puntos al equipo. No sé, Sebas, ¿se aprecia ya diferencias en cuanto a la temporada pasada, el estilo de Katsikaris, el estilo de Quintana? Si recordamos la última, o la anterior etapa de Quintana, era un baloncesto un poco más alegre, con más libertad para los jugadores. Sí, bueno, yo ahora mismo todavía en estos partidos de temporada, en los dos que he tenido la oportunidad de presenciar, ¿no? Y al comentarlos, no te sabría decir, no se había definido todavía una diferencia, evidente, con respecto al juego de la temporada pasada, o de la anterior. Sobre todo porque ha habido cinco incorporaciones, creo recordar quién son, cinco incorporaciones de Lucas Murcia, tienen que acoplarse, el entrenador es nuevo con respecto a la temporada pasada, con lo cual también tiene que adaptar, evidentemente, los sistemas, su estilo de juego a los jugadores que tiene, al tipo de jugador que tiene. Y estos partidos todavía están en fase de rodaje, fase de ensamblamiento, acoplamiento de jugadores e ir buscando el engranaje de los sistemas, del tipo de juego que Quintana quiere. Evidentemente, como tú dices, sí que Quintana es un jugador que puede andar por ahí, ¿no? Su tipo, su estilo de juego, un juego rápido, un juego que el jugador tenga cierta libertad, ¿no? No es un entrenador muy de pizarra, digamos, ¿no? Evidentemente tiene su sistema y los marca y los indica, pero es un entrenador más flexible, ¿no? A lo mejor en ese tipo, ¿no? Da más libertad a los jugadores. Estamos entrando en el resumen, en los mejores ya minutos del UCAM Murcia, que es cuando poco a poco ya va remontando, esa ventaja de 10 puntos en la que se había instalado muy cómodamente el equipo de Sito Alonso, pero a partir de aquí empieza a aparecer el tiro exterior del UCAM, Sebas, que no había aparecido en toda la primera parte, de hecho, habíamos estado siempre por debajo del 30% y acaba el partido del UCAM con un 13 de 30 en triples, que es más del 40%. Y uno de los baluartes o los principales factores en esa mejoría del porcentaje ha sido Víctor Benítez, ¿no? Que ha encestado tres o cuatro lanzamientos. Cinco de nueve, ha hecho el final. Pero que en esos minutos en los que comentaba Javi, que el equipo ha remontado y ha sido cuando ha dado la vuelta al marcador, ha anotado cuatro consecutivos, me parece, sin fallo. Importante noticia también, ¿no? Yo creo que, como comentaba durante la retransmisión, Benítez ya la temporada pasada creo que la acabó bastante bien. Fue irregular durante la primera parte de la campaña, porque evidentemente también tenía que adaptarse a un baloncesto muy diferente al brasileño, ¿no? Al sudamericano. Y yo creo que es un jugador muy importante, o debe ser muy importante esta temporada ya desde el inicio, ¿no? Y ha sido hoy decisivo, junto con Campazo, que también ha... Sí, te iba a decir que es otro que no ha cambiado nada de la temporada pasada a esta. Vuelve a ser líder, vuelve a dejar jugadas para ver las repetidas una y otra vez, 15 puntos, ha vuelto a repartir asistencias. Creo que incluso va cada vez cogiendo un rol mucho más importante. Creo que la Olimpiada además ha demostrado, tanto Víctor Benítez, pero sobre todo Facundo, un liderazgo de una selección como la Argentina, con lo que se suponía. Y creo que, bueno, al final es un jugador joven, ¿no, Sebas? Sí, sí, sí. Y el primer año, por así decirlo, de minutos enteros en ACB, prácticamente fue el pasado. Ahora ya va a ser un jugador, ya no a seguir, sino uno de los jugadores importantes de la Liga. Tiene 26 años, así que fíjate si tiene proyección todavía. Yo creo que, bueno, Benítez también jugó la Olimpiada, también tuvo minutos importantes con Brasil, pero estamos hablando de jugadores que, bueno, que compiten a un nivel internacional muy importante y que lo van a hacer con UCAM jugando en la EuroCup y, por supuesto, en el equipo van a coger roles. Yo creo que este año también puede ser el año de un paso adelante de hombres como Víctor Benítez. Sí, eso es lo que yo comentaba. Yo creo que este año puede ser el de la definición ya, el de la reafirmación de un jugador con calidad. De un buen jugador. Un buen jugador que, bueno, tuvo que adaptarse y creo que esta segunda campaña yo espero mucho de él. Al final habláis de Víctor Benítez, de Facundo Campazos, son dos jugadores que continúan del bloque de la temporada pasada. Un poco los focos estaban puestos en los nuevos, en Martín Aspozzius, en Carros de Lía, en Obisoco, del que hemos hablado ya. Yo creo que la mejor noticia es que un poco, al final, están cumpliendo con las expectativas que había de ellos. Marcos de Liga, el argentino, un poco también desconocido, a ver cómo podía acometer el cambio de Liga. También venía de la Liga Argentina, salía por primera vez de su país, también joven, con proyección. Y, bueno, los números en estos dos partidos han sido buenos y un poco es lo que digo, ¿no? Ha hecho lo que se espera de él. Coger rebotes, intimidar sobre todo, en tu aros a los rivales y luego anotar 7, 8, 10 puntos, estar en esos dígitos. Yo creo que son buenos. Yo cuando el equipo, el club hizo oficial los fichajes de ambos jugadores, de Obisoco en su momento y después de Marcos de Lía, yo comenté, en cuanto a Obisoco comenté que, porque yo lo he visto jugar, es decir, bueno, por mi profesión veo muchos partidos y la verdad es que, bueno, pues me interesa ver partidos de todas las ligas que puedo, en vídeos, en directo, como sea. Y yo he visto jugar a Obisoco en las dos temporadas que ya lleva en Europa. Y me pareció un jugador, de hecho, el comentario que hice es que podría ser uno de los jugadores revelación de la Liga ACB, porque me parece un jugador muy completo, un jugador físicamente portentoso, con una gran capacidad de salto. El único hándigas que tiene es el lanzamiento de tres, pero, bueno, tiene otras facultades que le permiten poder ocupar una posición que creo que en el UCAM Murcia, desde hace varias temporadas, a mí me hubiera gustado que hubieran tenido cubierta, que es la de tres altos, ¿no? Y yo creo que Obisoco es un jugador que puede perfectamente cumplir esa función de tres altos, incluso jugar también de cuatro abiertos, y creo que va a ser un jugador importante. Y en cuanto a Marcos de Lía, como tú dices, es un jugador joven, ha jugado, está jugando en la Liga A, en la primera división argentina, una liga de buen nivel, hay jugadores extranjeros de muy alto nivel y jugadores argentinos también de nivel importante. Y la Liga Sudamericana, que es una competición entre equipos de Sudamérica, ¿no? Creo que va a cumplir también. Me parece un jugador que, como además durante la remisión hemos comentado, ha comentado también Javier, creo que va a tener un margen de mejora importante, porque le va a venir muy bien en el baloncesto europeo, donde va a mejorar facetas suyas, pero ya puede aportar un jugador que juega bien de espaldas a canasta, tiene envergadura, con lo cual intimida bien, buen reboteador. Me parece que ya va a aportar cosas y va a terminar todavía mucho mejor. Quizás Javier, el que menos se ha visto en estos dos partidos ha sido a Deiron, por la aclimatación, por lo que sea, pero es un poco el que todavía mejor estamos a la espera de que explote, de que empiece a mostrar todo el arsenal que dicen que tiene. Es el teórico sustituto de Scott Wood, como lo hemos comentado en alguna ocasión, en teoría tiene que aportar más cosas que Wood, aparte de ser un especialista en el lanzamiento de 6.75, no estuvo especialmente acertado el viernes, tampoco le ha estado hoy, que ha ofrecido unos números de 1 de 1 en tiros de 2, 0 de 2 en triples, para tan solo dos puntitos, ha jugado apenas nueve minutos, le ha comido, entre comillas, la tostada Víctor Benítez, que ha sido el que se ha erigido como el jugador importante del perímetro en la segunda parte, y por eso Quintana ha preferido terminar el partido con el brasileño que con el estadounidense, pero también lo ha comentado Sebas durante la retransmisión, esto lo vamos a ver a lo largo de la temporada, va a haber partidos en los que sea Billy Beiron, el jugador importante en el perímetro, va a haber partidos en los que sea Víctor Benítez, de eso se trata, tener una plantilla profunda, tener jugadores de calidad que cuando no funcione uno, tengas al otro, porque si se nota mucho el cambio, si tú confías al 100% en Billy Beiron y su sustituto no confías en él, no fuera Víctor Benítez, imagínate fuera un jugador de menor rango, el día que Billy Beiron no esté bien, estás perdido, no hubieras tenido la remontada que ha tenido el UCAM de la mano de Víctor Benítez, el tener a Víctor Benítez ahí, hace que el día que no está bien Beiron, sea Benítez el que tire del carro, y viceversa, estoy hablando del perímetro, en otras facetas del juego, en otros puestos, te pasa lo mismo, hoy es verdad que John Parr, a lo mejor, está ensombrecido por la segunda parte que ha hecho Campazo, pero es que John Parr en la dirección hoy ha estado muy bien, que a lo mejor hay cosas que no se pueden poner en una estadística, en un papel con los numeritos, pero John Parr hoy ha hecho un partido más que correcto y lo mismo podríamos hablar en el juego interior, se trata de que unos compensen a otros y de que al final el rendimiento de la plantilla sea bueno, yo no me preocuparía por los dos partidos de Billy Beiron. Habla Javi de John Parr, que es otra de las caras nuevas, pero quizás junto a Martín Aspochius, suelo más conocido, Joaquín, han jugado en España, Pochius en el Madrid, Pedro y John Parr llevan toda la vida, ya sabemos lo que van a dar. Pedro ya ha estado en la casa, dos veces anteriormente, o sea que bueno, yo creo que es un jugador muy regular y que yo creo que la gente, el grado de expectativa que tiene, de sorpresa, no le va a dar tanto, cuando sabe que además Perico va a dar un nivel yo creo que muy alto y yo creo que Martín Aspochius es ese jugador que el aficionado al baloncesto de la región de Murcia, habitual del Palacio, pues también tiene bastante ubicado. Como dice Sebas, quizás los sudamericanos son los que te cuesta un poquito al principio ver, porque son ligas que, salvo gente como Sebas, es difícil de seguir, pero yo sé que tiene un nivel muy, muy alto, pero que bueno, yo creo que hay que tener paciencia y aún así al final los triunfos son triunfos, aunque como bien han explicado, sea un basconia de liga de verano, como se podría decir, no deja de ser basconia, hay que ganar los partidos, hay que ir cogiendo confianza y hay ganas de básquet, ¿por qué no? Hay ganas de baloncesto, esta es la realidad. Comentaba Sebas también Joaquín que basconia podría ser un basconia de liga de verano y también a Lucas Murcia todavía le faltan muchos escalones por subir, le falta el capitán, le falta Bantelo, Faberán y yo creo que están 50% todavía, físicamente ha pasado un verano complicado, los nuevos que han aterrizado, todos los equipos tienen todavía mucho margen. No, por supuesto, además estos partidos son para eso, es decir, precisamente en la pretemporada y además también hay que tener en cuenta que los jugadores en este momento, los equipos, la carga física que tienen es más alta que otra cosa, es decir, ahora se trabaja mucho más el físico que el balón, porque para preparar la pretemporada y que físicamente los jugadores puedan aguantar una buena temporada y estar físicamente en condiciones, pues ahora es cuando se hace más carga, ¿no? Entonces es verdad que también los jugadores a veces mentalmente y físicamente pues no están en condiciones porque no están en las condiciones que pueden estar más adelante porque están un poquito físicamente cansados, pero además hay que ensamblar a los jugadores, Oscar Quintana y el cuerpo técnico de Lucán tiene que trabajar los sistemas que él quiera implantar, ¿no? El tipo de juego y estos partidos son para eso, pues para ir viendo fallos, para ir los jugadores haciéndose, bueno, pues al equipo y está bien, ¿no? Está bien, lo que siempre hay que hacer sea partido de pretemporada o no sea es poner la máxima intensidad para desarrollar y poner en práctica lo que está realmente en los entrenamientos haciendo, ¿no? Y bueno, eso hemos visto que en algún momento del partido de hoy sobre todo de la primera parte a Oscar Quintana bueno, pues le ha molestado cierta falta de intensidad y en algún tiempo muerto lo ha comentado, ¿no? A los jugadores porque veía que en defensa había ciertos despistes pero por falta de intensidad en ataque tampoco había fluidez pero bueno, lo importante es que ahora en estos partidos eso está para corregirlo para ensamblarlo para trabajarlo y luego ya durante la temporada pues tenerlo ya bien. 68-82 le ha ganado el conjunto de Quintana al Laurel Cutsa es la segunda ocasión en la que le gana al conjunto vitoriano porque ya se midieron hace unos días en tierras gallegas y el viernes era el segundo partido de pretemporada frente a Iberostar Tenerife que también lo vivimos en esta casa en Popular Televisión con esta pareja fabulosa de baile de Javier Moñino y Sabat Serrano un partido que también ganaron los universitarios en este caso por 84-89 yo creo que el resultado no hace justicia a lo que se vio durante los 40 minutos un partido que tuvo bastante más controlado que ese 84-89 el UCA Murcia. Sí, sí yo creo que ese partido en líneas generales el partido del viernes contra el Libertad Tenerife en líneas generales el equipo murciano jugó mejor tuvo mejores sensaciones incluso como comentábamos durante el partido y al final del mismo hubo un reparto de puntos mayor que en este partido hubo más jugadores digamos acertados te parece Sebas lo repasamos rápidamente 11 puntos hizo Campazo 15 Radovic 5 Beiron 5 Faberani 18 Martínez Esposius que fue el máximo anotador 2 Soco Benítez 5 7 John Parr Sadiel Rojas 10 y Marcos Dería 11 se quedaron sin anotar Víctor Ortega que no jugó y el otro que se quedó en 0 fue Ortega que tampoco jugó Sí, pero como ves hubo muchos jugadores por encima o en doble dígito en cuanto a anotación se defendió mejor hubo más fluidez en ataque bueno el equipo en ese partido tuvo mejores sensaciones y como tú dices es cierto que lo tuvo controlado todo el partido al final el Iversal Tenerife bueno pues apretó un poco estamos en partido pretemporada y lógicamente estas cosas pueden pasar también y el resultado fue más ajustado pero pero sí que es cierto que fue en líneas generales fue un partido mejor mejor del de Lucan Murcia que el de hoy además fue contra esta vez contra un rival más ACV porque este sí es más real lo que vamos a ver luego en la liga nos enfrentamos a la plantilla de Iberostar Tenerife aquí no había ni jóvenes ni había temporeros ni había nada era la plantilla de Lucan contra la plantilla de Tenerife es verdad que no es competición oficial pero los dos equipos al final van a por el partido sigue siendo Baris Nor el partido correcto el Baris Nor ahí es donde jugaba Lleida sus partidos de Liga Endesa de hecho me comentaba Felipe Meseguer que había dos camisetas retiradas una de Tamames y otra de Manel Vos y en esa pista por ejemplo jugó Jordi Grimao con la camiseta de Lleida Bernabino Tamames ha sido y Manel Vos menudo jugador también histórico ha sido una pista histórica de Liga CB y fíjate y ahora pues se tiene que conformar con vivir estos circuitos de pretemporada para que valoremos lo que te digo como otras muchas canchas esto para que valoremos un poquito lo que tenemos en Murcia con un equipo no solo asentado en la Liga Endesa sino que a día de hoy disputando play-offs y disputando competiciones europeas 23 asistencias repartió el lugar en ese partido casi la mitad 11 de ellas con el sello con la firma de Facundo Campazo Sí, la verdad es que tiene una facilidad este jugador para una visión de juego tremenda porque podemos ver que es capaz de resolver jugadas en el uno contra uno es verdad que muchas veces el equipo ya lo busca y hace aclarados para que él pueda penetrar con más facilidad pero tiene una tiene una individualidad un uno contra uno o uno contra cuatro en algunas ocasiones increíble con la rapidez que tiene pero es que al mismo tiempo también tiene una visión de juego para repartir asistencias increíble y que yo creo que cada temporada como decía antes Joaquín me parece que cada temporada parece que todavía vas asentando más su juego y siendo más fiable todavía que la evolución de Campazo del Campazo que llegó aquí la temporada pasada los primeros partidos muy revolucionados un pelín individualista como se lo fue corrigiendo tanto Katsikari como el propio jugador y hubiéramos un jugador pues capaz de hacer esto totalmente distinto esto es lo que acabamos también vale la entrada también el equipo empieza a saberlo a saber que esto puede pasar o sea que quizá los primeros partidos y te puede costar un poco entender que puedas sacarte pues una asistencia por la espalda todo este tipo de cosas cuando empiezas a jugar con un tipo con la inteligencia con el balón en las manos como Facundo pues pueden pasar este tipo de cosas y como estos dos se entiendan este año cuando digo estos dos me refiero a Adelía ya de Campazo compañeros de selección mucho feeling entre ellos en los personal se puede ver un espectáculo bueno bueno en el Palacio de los Deportes se puede ver sí desde luego y además ya se ve si a eso le metemos a Obisoco se puede ver con Obisoco va a haber espectáculo seguro van a sufrir los aros sí pero es un jugador atlético con mucho potencial que juega mucho por encima del aro y muchas jugadas de Aliyuk con Obisoco y tal asistencia de Campazo veremos pero lo que tú comentas de Campazo y de Lía seguro porque además de Lía es un jugador que juega muy bien hace muy bien el bloqueo directo y juega bien el pick and roll lo que es continuación que sería en español en castellano ya en el partido contra Tenerife lo hizo en varias ocasiones y lo hizo muy bien lo interpreta muy bien y hoy en alguna jugada también lo ha hecho yo creo que va a ser una conexión no solo con De Lía sino con Faberán y con los jugadores interiores pueden recibir muchas asistencias de Campazo de Campazo durante los Juegos Olímpicos en partidos en los que se salía muchísima gente sobre todo aficionados de Lucán decían no va a empezar la temporada no va a empezar la temporada en Lucán está haciendo una temporada para que lo llame ya un equipo de NBA para que el Madrid diga que estamos haciendo cediendo a este tío otro año más en Murcia o para que algún equipo de Euroliga no llame a la puerta del Madrid y diga oye si vais a tener cedido a este tío en Murcia os lo compramos y os lo fichamos no se da ninguna de esas circunstancias y Facundo Campazo va a empezar en Murcia yo creo que eso es bueno para él porque para él es fundamental ser el jugador el base titular que no estar a la sombra de otro base titular y tener que salir a revolucionar partidos constantemente yo creo que la evolución se debe a que fue protagonista el año pasado pero es que este año va a tener otra gran evolución que sí que le va a permitir dar ese salto y seguro que ofertas ha tenido seguro que novias le han salido y también que sigue aquí en Murcia buena parte de culpa es del propio Facundo Campazo que me consta que él quería volver a Murcia donde se ha encontrado muy cómodo mira esto lo es por un lado la seguridad que te da en el club toda la gente que trabaja en el club desde la directiva los propios compañeros los jugadores y demás la ciudad que le ha encantado también el proyecto de la universidad le ha gustado mucho de hecho él es de los jugadores que hace vida universitaria él va sobre todo a la escuela de idiomas está estudiando inglés y es de esos jugadores que le gusta el proyecto y la seguridad la solidez que da en este caso la universidad luego los compañeros de equipo y el saber que va a disfrutar de minutos todo eso hace un cóctel para que Facundo Campazo lo valore todo y diga yo sigo en Murcia y sigo creciendo como jugador un Facundo Campazo que es capaz de hacer de todo tanto dentro como fuera de la pista ya saben que ese torneo esa gira Movistar se ha disputado en Lleida y bueno hemos visto al base de Lucas Murcia subirse a lo más alto de la catedral de Lleida y hacer pues esto que van a ver es montar una canasta en los aledaños de la catedral a 60 metros de altura hay dos cosas 200 escalones no es el único tiro no ha tirado muchos más pero tampoco es el único que tira y no es ningún montaje ni nada no hay montaje y de hecho él en redes sociales yo recuerdo el año pasado muy gracioso que la ha subido Felipe Meseguer tirando la típica bomba de campo a campo haciendo la broma y metiéndola pero fijaos en la luz que hay cuando él entra y la luz que hay en el tiro que es prácticamente la misma es decir no se ha tirado toda la tarde una hora para notar la canasta lo digo porque lo decíamos durante la transmisión si yo llego a primera hora de la mañana a esa torre y me pongo a tirar a lo mejor se hace de noche y sigo tirando una semana después ahí está el más alto ha calculado se ha asomado se ha chupado el dedo ha mirado el viento hacia el viento hacia el norte-sur ahí está calculando con el dedo ya está a ver yo creo que es esa la que ha entrado es a punto bueno bueno pero a 60 metros eso ya tiene su mérito y esa es la buena esta es la buena yo desde aquí no veo ni el aro si, si esa es la buena imagínate vamos la alegría del jugador de Lucas Murcia celebrándolo como si una victoria se tratara y la gente de alrededor también flipándolo un poco no me extraña porque haya tenido que lanzar dos o tres o tres o cuatro veces vamos no es fake que la palabra esta que se ha puesto de moda en redes sociales cuando algo es falso no es un fake es real si no es esto que la tiras y luego hay otro si luego se monta y tal es un prestidigitador este hombre mi vida ahí se ve que en esos planos no había corte no, no, no además la gente está abajo y se ve como en la cámara sigue el balón 200 escalones ha tenido que subir además es un artista es un artista tanto dentro como fuera de la pista este hombre Facundo Campazzi y hombre afortunadamente como estoy diciendo creo que vamos a tener el privilegio y la suerte de disfrutarlo por lo menos esta temporada ya lo que venga después pues no lo sabemos pero por lo menos esta temporada vamos a tener el lujo de disfrutar de nuevo a este magnífico jugador como dice Sebas todo un lujo tener a Facundo Campazzi una temporada más en el UCAM Murcia de momento la pretemporada de UCAM Murcia son cuatro partidos tres victorias dos frente a Baskonia una frente a Tenerife se perdió por la mínima frente al Barcelona en un partido que más fue un entrenamiento porque fue a puerta cerrada y tampoco trascendió y todavía queda Zenit Kinki y otro torneo junto con el Kai y con Fuenlabrada seguiremos informando seguiremos hablando de una temporada que promete mucho con ese reto ya saben de jugar la competición europea de jugar la Euro Cup Sebas Serrano gracias y aquí comenzamos otra nueva temporada un placer y esta temporada ilusionante con la Euro Cup con la Liga va a dar gusto vivirla así que un placer estar con vosotros gracias por el fin de semana gracias también a ti Javi te hago un apunte de polideportivo porque hoy ha competido Mabel Gallardo que era guía en los Juegos Paralímpicos era guía de Susana Rodríguez en la prueba de triatlón y han quedado quintas por lo tanto diploma olímpico para ellas Mabel Gallardo que como sabéis es murciana y también es deportista de la UCAM y ya termino porque quedan 10 minutos para que se cierre la mini encuesta esta que me he montado en Twitter ¿cuál de los extranjeros os gusta más de los que ha fichado el UCAM? Pocius es el primero con un 43% Soco el segundo con un 31% Beiron el tercero con un 16% y de Lía el cuarto con un 10% han sido 134 votos así que muchas gracias a todos los que se han molestado en votar Pues nada gracias Javier Tú sigues Joaquín Vienen estos ¿no? Vienen prepárate ¡Gracias!